Gigi Gigi Choturach Orholt 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 La querida de la casca La panazca la dame La panazca la dame La la queta corre La pamarbo Y checa de paasume Cuando soportes de allá se pongo a palacar a su vez Laica corre, rosa, marro, voy, che, cari, pásame No recorres la cola y como que te vienes de ahí Que huy, foy, le amo el pali, que huy, lo unía Para la de la ventana es solo un día Deja, 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 chote, 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 chote Orhoy 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 Orhoy